Tragedia, reportaje especial de Grupo CB. Reportaje especial de Grupo CB. El estado de Michoacán no ha sido ajeno a la grave desabasto de medicinas que afecta desde hace tres años a millones de ciudadanos. A diario, miles de personas que padecen todo tipo de enfermedades han dado a conocer su rabia contra autoridades, ya que las recetas no son surtidas. La profesora Reina Castro Barragán llegó a Morelia procedente desde Purorán. Ella desde hace tres meses notó un pequeño bulto en su seno derecho, fue al médico y el diagnóstico fue terrible. Le dijeron que tenía cáncer de pecho. La profesora ha vivido los peores meses de su vida, ya que en el ICE le dijeron que no pueden operarla, mucho menos cuentan con medicina para poder soportar su enfermedad. No me han dado medicamento, no me han dado nada. Yo ahorita incluso le dije que me sentaron una cita con el oncólogo para que me valorara, porque me dan cita con el oncólogo hasta el 18 de enero. Para el 18 de enero voy a tener tres meses con el tumor, sin medicamento y sin nada. Yo la verdad tengo mucho miedo. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a las autoridades que me apoyen, que me hagan esa cirugía. La profesora sabe que su suerte ahora depende de tener la medicina o de que la operen cuando antes, ya que su enfermedad es grave. No ha recibido ayuda a pesar de que tiene 26 años dando clase frente al grupo y siempre ha cumplido con su pago correspondiente al ICE. El problema psicológicamente me ha dañado muy feo. La verdad, me ha dañado psicológicamente los dolores. Es más, hasta se me quita el hambre de que no puedo ser una vida tranquila, porque traigo dolores día y noche. Ahorita tengo que ir a los particulares. Ayer precisamente fui a que me hicieran un estudio de la pierna. Traigo un coágulo, traigo un coágulo de sangre en la pierna. Y ahorita pues tengo que ser a particular. Y yo la verdad ya me voy gastando más de 150 mil pesos en esto, teniendo ISTE. Teniendo ISTE y pues yo no, soy una mujer de bajos recursos, la verdad. Actualmente en el Congreso local se desconoce la gravedad de no contar con las medicinas en las diferentes farmacias del sector salud. Los diputados saben que esto generaría una gran mortandad durante los siguientes meses. Definitivamente tenemos que revisar por qué el gobierno federal ha dejado de cubrir en lo que era el Seguro Popular, que ahora se llama Insabi, y que pues hay un desabasto en el Insabi, hay desabasto en el Seguro Social, en el ISTE. Todos los sectores de salud han tenido desabasto. Y revisar nosotros a través del presupuesto estatal, el cubrir esa ausencia de recursos, buscar los mecanismos para que al menos en Michoacán, porque entiendo que es un tema que está sucediendo en todo el país, que al menos en Michoacán no se queden los michoacanos y las michoacanas sin sus medicamentos. Las enfermedades más comunes en Michoacán son las siguientes. Número 1. Infecciones respiratorias agudas. 2. La infección intestinal. Número 3. La infección de las vías urinarias. Número 4. Úlceras y gastritis. Número 5. La picadura de alacrán. Número 6. La vulvovaginitis. Número 7. La obesidad. Número 8. La gengivitis. Número 9. Conjuntivitis. Número 10. Otitis. Número 11. Hipertensión arterial. Número 12. La diabetes mellitus. Número 11. De hecho, en estos cuatro rubros que te comentaba, pues estaba el mejorar la salud. Nosotros hicimos la propuesta del Seguro Popular, que decíamos, no importa que no se llame Seguro Popular, simplemente que haya el medicamento, se asegure el medicamento y el catálogo que teníamos anteriormente para enfermedades catastróficas y mejorarlo, porque hoy tenemos que ampliar ese seguro. Desde la parte que me toca, hicimos un exhorto al gobierno federal en este sentido. No importa la dependencia, la respuesta en ventanilla sigue siendo la misma. Señora, ¿qué quiere que haga si no tenemos las medicinas que usted nos está pidiendo? Desde que entró el presidente López Obrador, tenemos nosotros todo ese tiempo. Entonces, bajó todo, pues, todas las atenciones en todo, en los hospitales. A diario, un 80% de la población se queda sin recibir la medicina que requiere. Entonces, mi angustia es de que está en riesgo mi salud. Soy maestra y creo que tengo derecho. Tengo derecho, me descuentan en mi cheque. Entonces, yo sí quiero hacerle un llamado al director del Issste, la verdad, que observe su personal que tiene, porque es más, hasta la seguridad tratan a uno mal, la verdad. Investigaciones Especiales, Grupo CB, César Velázquez. Reportaje Especial de Grupo CB. Ya para que la agrego y la segunda entrega sería el día miércoles y la tercera.